El Museo Histórico Valle del Pilón Es una serie que se llama Historias de Región Y de la mano del profesor Ismael Castillo Visitaremos este importante museo en la ciudad de Montemorelos En él podremos visualizar su historia, su desarrollo, sus descubrimientos Es muy importante porque además contamos con la participación de la señora Beatriz Vaquero de Bazán Quien es historiadora y cronista de la ciudad de Montemorelos Así que preparémonos para conocer más acerca de nuestro municipio En donde se encuentra la Universidad de Montemorelos Muchas gracias por acompañarme en este recorrido Los recorridos para ver las historias de región son muy interesantes Porque conocemos las historias de personas que han construido la cultura de la región En todas las partes del mundo construir la cultura es un asunto muy importante Aquí también Y podemos conocer esta cultura gracias a la intervención de una gran señora Beatriz Bazán de Vaquero La historia de ella es la forma en que ha construido la historia de esta región Por eso vamos al museo Los museos son muy importantes para aprender Son un escenario de aprendizaje permanente Así que les invito, acompáñenme Siempre es muy bueno ir al museo Vamos pues La historia de la historia de la ciudad de Montemorelos Ándale Esto sí que está grande Qué buena iniciativa De la señora Beatriz Siempre me recuerda cuando nos decía la maestra Vamos a ir al museo Tiene mucha expectativa Qué se va a encontrar en el museo Qué va a aprender Pues aquí están las raíces de la región Qué buena iniciativa Qué buena iniciativa Esto es una linda historia No solamente historia de la señora Es la historia de la región La cultura Lo que nunca puede faltar En ninguna región del mundo La cultura Eso es lo que nos hace grandes Y proyecta nuestro desarrollo Qué bonito lugar Qué bueno Qué bien, qué bien Qué bien Mira nomás Quién está aquí Mucho gusto verlo Qué honor tenerlo por aquí El gusto es mío El gusto es mío Y le reitero Mis oraciones, mis plegarias por usted Yo no estaba aquí Yo no estaba aquí en Montemorelos Muchas gracias Pero a Albita le ha de haber dicho Sí, sí Estuvo en nuestras oraciones Y está en nuestras oraciones Muchas gracias Le agradezco mucho Aunque ya usted conocía este museo Pero bien a bien completo Vamos a recorrerlo Déjeme presumirle Y qué mejor que con usted Usted sabe que yo soy muy presumida Presumo Un mismo municipio Mi Montemorelos Porque es algo muy especial Sí Sí Y este vestido Este no lo había visto Este vestido Qué precioso Es el del municipio Ah, sí Va a ser el municipio Lo usa la muchacha que lo porta La reina La reina del turismo Lo usa con unas maderas Que las meten por aquí Yo no sé cómo Sí El caso es que lo extiende así completamente Qué bonito está, ¿verdad? Con los símbolos de Montemorelos La naranja no puede faltar Miren nomás Sí Y el monumento a Morelos Sí, el monumento a Morelos Y el edificio Claro, la catedral La iglesia La iglesia, ¿no? Sí Templo parroquial Templo parroquial Usted sí conoce los términos Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues para nosotros Fue algo extraordinario Encontrar estos colmillos de mamut Emperador O sea Qué maravilloso De los mamut Pues todos sabemos que Sí Son los antepasados de los elefantes ¿Verdad? Sí Pero estos animalitos Llegaban a tener tan grandes sus colmillos Y a veces hasta se les enterraba en la cabeza Porque era un círculo Y aquí apenas empieza a dar la vuelta ¿A cuántos kilómetros de Montemorelos los encontraron? Era del abuelo de mi marido Esa hacienda Ah, ¿sí? Esa hacienda, ahí dice En donde los encontraron Miren nada más Hace más de 10.000 años En un lugar llamado Las Adjuntas, ¿verdad? Está aquí cerca de Montemorelos Sí Bueno, pero quiero que vean Que tiene paladar Y que tiene por los dos lados molares Mira, ajúntale por favor Este La luz Para que se vean Mira, parecen llantas de De bulldozer Sí Sí, qué bien está Tienen sus colmillos y su paladar Qué descubrimiento ese, ¿verdad? Este se supone que es Alonso de León Alonso de León Alonso de León Fue un personaje De calidad humana Y mucha cultura Muchísima cultura Trajo al Valle del Pilón Trajo Este, cultura Dinero Y calidad humana Él, a pesar de ser el comendero Mire, estos son nuestros nativos Los nativos, ¿eh? Así, recios, salvajes O sea, los bárbaros del norte Él les puso así ¿Los bárbaros? ¿Él les puso así? Él fue el que les puso así Mire Los bárbaros del norte Esto fue lo que fue el gran Valle del Pilón Ajá Primero era Montemorelos y General Terán Y Carlos Cantú Yerno de Alonso de León Ahí se separa Forma la nueva villa Del Valle del Pilón Que es ahora General Terán Y luego él mismo Él mismo pide Tierra de pastoreo Para el ganado menor Para el cabrito Y pues estas tierras son muy arcas Y le dieron toda China Que era todo esto Y posteriormente de China Sacaron Bravo y Doctor Cost Doctor Cost Fíjese que bien Todo esto Todo eso es el Valle del Pilón Todo esto es el Valle del Pilón Y aquí va el río El río Pilón El río Pilón, sí Usted se sabe toda la historia Totalmente Qué bonito, ¿verdad? Es que mis antepasados son de esa gente Sí Y tuve una abuela que me platicaba Así que lo escuchó de su abuela Escuchó muchísimas cosas Muchas cosas Muchísimas cosas Aquí está el decreto número 39 Fuimos el primer municipio Que tuvo escritura Y tenemos la merced original Ahorita les voy a invitar Que se pongan guantes Y la curiosidad Esto es ya muy posterior Esto es cuando El Valle del Pilón Pasa a ser ciudad de Monte Morelos En dos palabras Monte Morelos Que por cierto ya Nos explicó un señor Que Monte Es un prefijo que quiere decir Lugar de Morelos Lugar de Morelos En un librito que tengo yo Y hablo de que no sabíamos por qué Es un prefijo como Monterrey Quiere decir lugar del rey Lugar del rey Monte Morelos Lugar de Morelos Y este es don José María Claro El primer gobernador Constitucional del estado Libre y soberano De Nuevo León De aquí De Monte Morelos No No estoy presumiendo Me quedo corta De veras Me quedo corta Vamos Pásale por favor Pásale Y aquí Y aquí ¿Qué tenemos Doña Beatriz? Paso de los franceses En primer lugar Sí Tenemos mucho Pero vamos Empezamos por esto ¿Sabían ustedes Que esas palabras Las dijo Maximiliano Cuando lo fusilaron? Perdono a todos Y espero todos me perdonen ¡Viva México! Así Él era más mexicano Que muchos mexicanos Él fue engañado Incluso Benito Juárez Dudó en el fusilamiento No, no dudó No Usted dice que No dudó Carlota se le arrodilló Y no Juárez era duro Era duro Era duro Miren Esta es una tabaquera Que dejaron Los franceses Ajá Un señor De Loma Prieta Me la regaló Sí Esa carabina Dejaron Dejaron Este Bayoneta Y aquí Dejaron descendientes Por esta región Los franceses ¿No? No dejaron Dejaron Los güeritos ¿Qué tenemos? Se enojan mucho Los de Allende Y los de Loma Prieta Cuando pasaron Los franceses Nosotros ya éramos güeros No dejaron nada Aquí está escrito Mire Ahí abajo dice Los franceses No dejaron pole Decían los lugareños Decían los lugareños Se llevaron todo A la señora Nos vimos obligados Los de Montemorelos A auxiliarlos Porque venía Una mujer Que iba a dar a luz Ahí dice Todo eso lo escribió Don Israel Cavazos Y este Ya le dieron Veinticuatro horas Pero se estaba desangrando Y ya a punto de morirse Le dieron el tiro de gracia ¿Ah sí? Y existe el lugar Donde está sepultada La francesa Y al niñito Se lo llevaron Se lo llevaron No dejaron nada Esta fue la primera Carretera pavimentada Del país Es lo que tengo entendido No sé si sea cierto El país Cómo no Mire De Montemorelos a Terán De Montemorelos La primera Carretera pavimentada De México De México En toda la república Pasó el veintinueve Por aquí la carretera México-Laredo Verdad La nacional Pero Este Nosotros ya para el veintidós Estaba terminada De De Montemorelos Al llano Sí Porque inmediatamente Antes de Antes de General Terán De aquí a allá Son los límites Sí Y luego Este La carta Tenemos la carta Pues está muy Muy borrada ya Tenemos la carta Donde El general Calles No era todavía Presidente Era Director de comunicaciones O algo así Era Tenía un puesto Oficial En comunicación Y le correspondían Las carreteras Y dice Que ya Este El hecho es que De aquí para allá O de allá para acá Porque Ellos dicen que no Que es de Terán Morelos Porque ellos no pidieron Sí Y yo escribí Que porque General Calles Venía del ferrocarril Claro Y se bajaba Y se iba A General Terán En su coche ¿Verdad? Sí En terracería Sí En la hacienda Ah Pues después Escribí dos veces más Tres veces Escribí sobre esta carretera Porque fui recibiendo Nueva información Resulta Que Él les dijo Estoy enterado Que ya está aprobada La carretera nacional De México Al Arendo Y que va a pasar Por Montemorelos Entonces Los voy a unir Con el ferrocarril De Montemorelos Y así quedan unidos Ustedes Al ferrocarril Y a la carretera Las dos cosas ¿Verdad? O sea ya Es otro enfoque No es egoísmo Nada más Es Es servir A la comunidad Sí Y luego Hay muchas otras historias Relacionadas Con Con esto Con esto Tuvo mucho Impacto Impacto Porque nosotros Recibíamos Todo el turismo Pasaban por Montemorelos Y luego cuando Se hizo la desviación China Monterrey Se fueron por allá Se fueron por allá O San Roberto Y le sacaron la vuelta A la sierra ¿Verdad? Por lo peligroso De la sierra Oiga doña Patricia Aquí tenemos grandes maestros Yo conocí a Ciro R. Cantú Y a Carlos Treviño Quiroga Por supuesto ¿No? Sí Qué educadores de Montemorelos ¿Eh? Sí Y a Plinio Ordoño No lo conocí No Sí Pero Este señor También fue un personaje Él fue el que promovió La estatua de Morelos ¿Ah, sí? Sí No dice aquí Pero qué educadores Ellos Eran educadores Sí De vocación De vocación Sí Qué bonito Este era el mobiliario Mobiliario de la época Sí De Europa Que dice Esa cosa de Mauro Salazar Pero eso yo no lo había Es la esquela Del día que murió ¿Eh? ¿Día que murió? Es una jarra muy antigua Que compré en Guanajuato En Guanajuato En la calle del Obrajero Andaba yo investigando Qué quería decir La palabra Obrajero Porque no sabía Y el que hizo la capilla De San Mateo del Pilón Aquí en Montemorelos Fue un oficial de Obrajero ¿Qué quiere decir? Era un oficial Que dirigía A los que trabajaban En las minas En las minas Sí Mira qué bien Y entonces la compré Y qué bonita Está hermosísima ¿Y qué le parece ahora Doña Beatriz Si vamos Nos sentamos Para seguir conversando Nada más Le voy a platicar Que las amigas Se saludaban Con tarjetas Bordadas a mano Ahí está la tarjeta Sí Qué bueno Que nos siguen Acompañando En estas historias De región Aquí en el Museo Para toda esta Región citrícola En el norte de México Estamos precisamente En el Salón De la Naranja En conversación Con doña Beatriz Bazán de Vaquero Que fue la que promovió Que esto se estableciera Como un gran museo Muchas gracias Por recibirnos hoy Aquí en el museo Es un placer Y dígame ¿Desde qué edad Usted se interesó Por dejar este Un legado cultural En esta región? Pues ni cuenta Me fui involucrando Primero participé En la restauración Del templo parroquial En la restauración De San Mateo Del Pilón Que es un edificio Muy valioso Y que estaba Dentro de Otro No se veía Nadie sabía Y entonces yo tengo Un nombramiento De custodio cultural Este Del INA Desde Hace muchos años Muchos, muchos años Este Por eso precisamente Porque yo les di a conocer Ese edificio Y luego Por obra y gracia Del cielo Nos cayó dinero Para hacer La restauración Y pudimos Completar Las dos restauraciones ¿Verdad? Que bien Y a eso me Enamoró De Monte Morelos Porque me hizo saber Que nuestros edificios Representan A nuestros mayores Porque son sobrios Austeros Este Sin embargo Muy hermosos Tienen una arquitectura Muy hermosa Pero así En esa forma Aquí no hay Churrigueresco Ni plateresco Aquí es una arquitectura Norestense Sobria Hermosa Y eso me hizo Involucrarme Y empecé a buscar Y buscar Y cada vez Me fui asombrando Más de la riqueza Histórica Con la que me encontré Fíjese que Esta Usted ha ido Construyendo Una historia De la región Que todos Estamos conociendo Pero ahora Queremos ver Cómo se construyó Su historia ¿De dónde es usted? De aquí De Montemorelos Todos mis mayores De aquí de Montemorelos De aquí mismo De Montemorelos De Montemorelos Y los Su esposo ¿De dónde es? Mi esposo Nació por Gajes Del destino En En Colima En Colima En Colima Nació Pero Ya para los cinco años Estaba aquí No A los seis años Se lo trajeron A Montemorelos Porque su papá Era Este Quiropráctico Médico Quiropráctico Salvadoreño ¿Ah sí? Y don Rafael Vaquero Era salvadoreño Se vinieron Dos hermanos Don Salvador Y don Rafael A estudiar En la Universidad Autónoma De México Medicina Y los dos Fueron Quiroprácticos Inclusive En una temporada Muy grande Se contrató Con la construcción De la carretera Y vivía En el pueblo Cercano A donde Iba avanzando La carretera ¿Verdad? Y La última ciudad Donde vivió Mi marido Lejos de Montemorelos De chiquito Fue en Saltillo Y entonces Vivió Él En la casa De sus abuelos Don Valeriano García Galván Y doña Helen Este Welch Y dígame Y dígame ¿Cuántos hijos Tienen? ¿Yo? Sí Siete hijos Por eso Aquí se casaron En Montemorelos Aquí nos casamos En Montemorelos Y tienen siete hijos Y los siete hijos Tienen aquí Y no nos conocíamos Yo lo conocí Cuando tenía 15 años Y él Y él ya Ya estaba recibido Él estudió En la escuela De agricultura De Ciudad Juárez Este Escuela particular De agricultura Hermanos Escobar Ahí estudió Él estudió Él recibió Hace No me acuerdo Si diez años Un premio Muy importante De parte De la escuela Hermanos Escobar Y de todos los Agrónomos De la República Mexicana Mira nada más Qué reconocimiento Hermoso Lo tengo en mi casa Si he sabido Que Lo podía enseñar Me lo hubiera traído Está hermoso Su esposa Ha sido un promotor Del desarrollo económico Aquí Porque tiene las palabras De pensamiento De el señor El más importante Era don Rómulo Eran dos hermanos Rómulo y el otro No era Regulo El otro era Otro nombre No me acuerdo El nombre Y vienen las fotografías De los dos Realzadas en oro Y es un Como un cuaderno Grueso De piel Y acolchadito Y son siete hijos ¿Cuántos hijos Medio que tienen? Siete hijos ¿Y nietos cuántos tienes? Veinte Veinte nietos Y bisnietos Ocho Ocho bisnietos Pero primero Me dediqué Pues al taller Tenía yo un taller De costura Siempre me ha gustado Pintar Y coser Nunca estudié Ninguna de esas cosas Pero se me facilita Nací Con esa facilidad Y tuve Un taller Muy importante Surtía Específicamente Primero A Monterrey Pero después Ya nada más Al puerto De Liverpool De Torreón No es el mismo No es el mismo El de Torreón Era de un señor Volkhausen Carlos Volkhausen Por cierto ¿Y ahí le surtía usted? Exclusivamente Pero luego Pues ya fueron Muchos hijos Y cuando nació El quinto hijo Que fue por primera vez Una niña Tenía cuatro hijos Y ya renuncié Porque Pues estaba más interesante O más importante El taller De la crianza De los hijos Mire Usted No solamente Ha dejado un gran legado En su hogar Hay un legado Para toda la región Yo le quiero agradecer Mucho Nosotros mismos En la universidad Reconocimos Su gran influencia A la autoridad De la medalla José Leuterio González Es la más alta distinción Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Que aprende De la otra persona Muchísimas gracias Que Dios le siga bendiciendo Y es un placer Tenerlos aquí Gracias Hasta luego Qué maravilloso ¡Suscríbete! 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 Está grande Realmente Un gran museo Muy bien Muy bien Qué bien Qué buen aprendizaje hoy Buscando las historias de región Nos encontramos con las raíces de nuestra región Qué orgullo el de Doña Beatriz De pertenecer a esta hermosa región Pero es importante lo que ella expresó En el desarrollo de todas las regiones La cultura es fundamental Pero me gustó mucho una frase Vamos a poner todo nuestro empeño Todo nuestro trabajo Y Dios por delante Así se construyen las historias No solamente de la región La de las familias Nuestras propias historias Gracias por acompañarme en Historias de Región Les espero en la próxima Vamos a seguir buscando las historias que nos edifiten Hemos concluido este programa de legado cultural ¿Verdad que aprendiste mucho acerca de este museo? Te invitamos para que visites también los museos de tu región Nos vemos en el siguiente legado cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!